A comienzos de la década de los años 90, el nombre de Oscar de la Hoya era popular en el mundo del espectáculo. Irónicamente, no tanto porque era un campeón mundial de box, sino por su talento. Su buena talla con las mujeres y por su gran físico. Así que prácticamente a Oscar de la Hoya se le abrían las puertas en prácticamente todo y sobre todo los corazones. Pero sería su vida personal la más famosa. Se casaría el 5 de octubre del año 2001 con la cantante puertorriqueña Milagros Ninet Corretier. Tuvieron tres hijos, a Oscar Gabriela Nina y a Victoria Ninet. Pero él ya tenía tres hijos de relaciones anteriores. El primero había sido Jacobo de la Hoya, nacido en el 99. A Tiana Cecilia, cuya madre es la ex Miss Estados Unidos, Shanna Mockler. Y Devon de la Hoya. Así que con una vida sentimental tan movida. Y con unos hijos que crecen constantemente. A la sombra de un padre famoso. Hasta tal punto que Devon, su hijo, quiso ser pugilista también. Ahora bien, desde hace un par de años, más exactamente 2016, se separaba de la cantante Milie Corretier. Con esa misma que había vivido por más de 15 años. Milie no aguantó los escándalos en que se ve envuelto a menudo el ex boxeador. Y es que Oscar de la Hoya ha estado en distintos centros de rehabilitación en varias ocasiones para tratar de tratar sus excesos. Porque aquel chico que a los 19 años debutaba como profesional, nunca soportó tanta fama y sucumbió a los excesos. Así que Holly Sanders, la hermosa mujer, es la nueva novia y compañera de Oscar de la Hoya. Sanders, que era reportera de televisión. Conoció en una fiesta en junio del 2021 a Oscar de la Hoya. Y desde entonces comenzaron a salir. De la Hoya ahora tiene más de 49 años. Y aunque hay una gran diferencia de edad entre de la Hoya y Holly Sanders, ya que ella tiene 34, es decir, casi 15 años de diferencia. Lo único cierto es que la pareja parece tener una gran cantidad de afecto mutuo, como lo han dejado claro en varias entrevistas. Oscar diría que Saunders lo hace sentir como King Kong en una entrevista. Sin embargo, no es tanto Holly Sanders quien causa afecto en la vida de Oscar de la Hoya. No señor. Resulta que Oscar tiene a una hija que hoy ya es quinceañera. Su nombre es Nina Laure Ninet. El chico dorado, el golden boy, como le decían a Oscar, celebraría por todo lo alto la fiesta de 15 años de su amada hija. Durante la alegórica celebración, las estrellas del boxeo pasó un tierno y emotivo momento al bailar el vals con su heredera, con Nina. A brazos y al ritmo de la melodía, padre e hija compartieron con todos los asistentes el amor que profesan. Aunque sus padres están separados, Nina dice amar a cada uno por igual. Y aunque no suelen externar su vida privada con el público en general, se pudo ver el festejo de los 15 años de la hija de Oscar de la Hoya. Y una cosa quedaría claro en aquella fiesta, que Oscar de la Hoya no escatimó en gastos. Además, en la elegante celebración, los invitados pudieron disfrutar de una riquísima cena a tres tiempos, con un delicioso postre incluido. Y no faltó quien quiso mostrar sus mejores pasos de baile, por lo que la pista central les permitió disfrutar del juego de luces y el DJ, que animó a todos los presentes y los invitó a bailar en todo momento. De hecho, todos los amigos de Nina, Laura y Ninet abarrotaron la pista y celebraron junto a ella. Oscar de la Hoya, contrario a lo acostumbrado, en esa ocasión no fue el centro de atención, pues la festejada se llevó a todas las palmas. Por el emotivo festejo, la adolescente nacía en San Juan de Puerto Rico el 29 de diciembre del año 2007. Llegaría como la segunda hija del matrimonio de de la Hoya y Corretier. Al festejo acudieron todos, todos los hermanos, todos los hijos de Oscar de la Hoya. Desde Oscar Gabriel, a Victoria Ninet, sus tres hermanos mayores, Jacobo, a Tiana y Devon. A quienes, por cierto, se les puede ver felices y sonrientes en un post compartido en Instagram. Así que el actual hoy promotor de boxeo tuvo un matrimonio de casi 16 años con la cantante puertorriqueña Milly Corretier. Y si bien su relación terminó en 2016, procrearon a tres hijos con quienes formaron su adorable familia. En diciembre del 2005 nació el primero de ellos, Oscar Gabriel. Dos años después lo hizo Nina Laura Ninet y finalmente tuvieron a Victoria Ninet, nacida el 14 de enero del año 2014. La separación de la pareja se habría dado porque el ex pugilista le habría sido infiel en más de una ocasión. Sí, tristemente. Además de por los aparentes problemas y, sobre todo, los excesos en la vida de Oscar. Así que si quieres saber un poco más de la videofamilia del legendario Golden Boy, Chico Dorado, Oscar de la Hoya. Siéntate, relájate, disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya La Hoya se quedó en Montevideo, California. Venía de una familia ya de boxeadores. Ganaría la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Barcelona 92. Lo que le valió el apodo del Golden Boy, Chico Dorado. Así que campeón mundial a comienzos de los años 90. Desde entonces, Oscar de la Hoya ha sido famoso, no solamente por su talento a la hora de boxear, sino también por sus escándalos. Antes de los 2000, ya tenía tres hijos. Y digo antes, porque a comienzos de los 2000 conoció a Millie. Se conocieron cuando Oscar necesitaba una modelo para su primer video musical. Y resulta que Oscar de la Hoya incursionó en el mundo de la música a comienzos de los años 2000. Desde ese momento empezó su historia de amor con Millie. Comenzaron a salir y se casaron en una ceremonia secreta. Sí, secreta y muy sencilla, en San Juan de Puerto Rico. Millie es nieta del poeta Juan Antonio Carretier. Lamentablemente, aquel ididio de amor solo duró hasta el año 2016. Cuando se conoció la noticia no oficial del rompimiento del matrimonio de Oscar de la Hoya. Quien estuvo casado con la cantante Millie Corretier durante más de 15 años. Aparentemente, Millie tomó la decisión cansada de soportar los escándalos e infidelidades de parte de Oscar. Y por supuesto, sus constantes recaídas por los excesos. Y aunque hoy goza de un nuevo amor, Holly Saunders. De la Hoya aún sigue siendo un ejemplo para muchos de superación. Desde entonces se les puede ver jugando al golf juntos. Se conocieron en una entrevista, en una entrevista deportiva. Jacky Holly es periodista deportiva. Desde el 2021 salen. Se anuncian constantemente en las redes sociales. Ella dice que lo ama y que disfruta estar al lado de él. Un hombre ingenioso y divertido. Y es que a ella le gustan los cuarentones. Que estén entre 40 y 45. Esa es su marca. Y Oscar de la Hoya cumple con esos requisitos. Holly tiene 34 años. Y él, 49. Es exitoso y un hombre con un gran sentido del humor. Así que la nueva vida de Oscar de la Hoya. Es una vida divertida, como dice Holly. Y donde ella misma afirmaría que cree en el matrimonio. Y que quisiera estar junto a él el resto de la vida. Y es que a diferencia de su anterior mujer. Si hay algo en común entre su nueva pareja. Es el deporte. Holly se dedica a jugar al golf de manera profesional desde muy jovencita. Y obtuvo una beca incluso por parte de la Universidad Estatal de Michigan. Sin embargo, en la actualidad ya no lo practica profesionalmente. Holly Sander. Se graduó de periodismo en el año 2009. Y halló su primera oportunidad en televisión a la edad de 21 años. Cuando se unió a las filas del canal Golf Channel como conductora. Y que mejor persona a una persona que tuviera una trayectoria como ella. Cinco años más tarde. Empezó a trabajar con Fox Sport. Ampliando así sus horizontes profesionales. Como muestra esta imagen. De esa época que ella misma publicó. Saunders ha llevado una vida bastante pública. Entre su desempeño en los deportes. Y luego como reportera de televisión. En distintas cadenas. En 2021 medios reportaron que ella más una fortuna de más de 6,5 millones de dólares. Y que mensualmente recibe aproximadamente la módica suma de 2 millones mensuales. Claro, aunque no es comparable con los más de 200 millones de dólares que posee Oscar De La Hoya. De La Hoya supera los más de 16 millones de dólares anuales en ganancias. Y como si fuera poco. El ex boxeador retirado reside en una mansión en Pasadena, California. En una vivienda que en el año 2007 la compró por 11,5 millones de dólares. Y que al día de hoy vale más de 20. La alojosa propiedad cuenta con canchas de tenis, piscina, un jardín delantero y otro trasero. Además tiene más de 10 autos de colección. Entre ellos un Lamborghini Aventador. Sin mencionar su camioneta Mercedes-Benz G Vagon. Con un valor de 274 mil dólares. En su Instagram. Supera a los más de 600 mil seguidores. Y también ella ha tenido una vida muy pero muy movida. Estuvo comprometida con el jugador Dave Onzea. Conocido como Vegas Dave. Vegas Dave anunciaba en diciembre del 2019 que había pedido la mano de Holly Sanders. A quien llamó la mujer de su vida. Ella presumió el anillo de compromiso y todo. Y él, una banda que decía recién casados. Sin embargo el amor les duró poco. Y un año después se supo que habían roto. Ya que se dejaron de seguir en sus redes sociales. Y las fotos de ambos desaparecieron del perfil tanto del uno como del otro. Así que solterita conocería a Oscar de la Hoya. Así que literal hoy. Su guapa hija Nina Lauret Ninet. Que hoy tiene más de 15 años. Es posiblemente que sea la heredera. Así que así es la vida de Oscar de la Hoya. El chico de oro. El chico dorado. Ese mismo que ha hecho más polémica fuera del cuadrilátero que dentro. Ese mismo amante de hermosas mujeres. Y que sigue siendo un orgullo. Y un ejemplo para muchos latinos. Que han querido sobresalir en el mundo del deporte y del espectáculo. Oscar de la Hoya. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero sueño. Y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Mirá. 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 Gracias por ver el video.